Ajá, pero ¿pa' qué me andas buscando? ¿Pa' qué? Déjame llamarlo, déjame llamarlo Llave pa' allá ahorita Yo ando con todo lo mío Todo este flow es mío Andamos faturando y celebrando Así que no busques lío Tengo el barrio prendido Y ando descanserío Así que no busques donde no tienes nada perdido Estamos buscando Ella me tira, ella me llama y yo goceando Y si salgo ganador, pues gana mi bando No pierdo mi tiempo porque andamos generando Andamos faturando Ando goceando, desde los system buscando La gente me está esperando Poco pero generando La poli investigando Yo no me cambio de bando Desde temprano bregando Gano con todos mis hermanos La calle prendida, yo no soy Jack Andamos guillarros viendo la ley A la peli tuya le quito el play Y la baby tuya pide replay Si quieres frontearme, tírame Que yo siempre me llego Si pegan el wey, no te confesas mío Dime que no hay wey Que aquí todos los míos me dicen el rey Yeah Dime, ¿cómo quieres que yo te lo explique? Dice que el show no sé cuál es tu pique Hasta en la gata tuya lo viste Hablan y no lo ven Está pintado en la pared Mi flow tú lo quieres tener Pero eso no se va a poder Eh, 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 eh Estamos buscando Todos mis combos saben que vamos ganando Yo estoy fuera de loche y me ando hociando Pronto gano y coronando por Orlando Yeah Estamos metidos en el bloque Así que mosca nos choque Códigos nunca se rompen Dime nos pregunte por qué Tú ya sabes que tengo el flow Siempre buscando evolución La fama dándome seducción Yo por el dinero es mi adicción Aquí te cambiamos la ruta Así que mejor nos discuta Te mueres de forma absoluta Barras que asesinan y te ejecutan Con esta barrida se asustan Y lo nuestro abusa No se confundan Como Brad ofende y no insulta, yeah Estamos buscando Ella me tira y ya me llama Y yo goceando Y si salgo ganador Pues gana mi bando No pierdo mi tiempo Porque estoy facturando Yeah, yeah Yo solo me quere Yo solo me quere Yo solo me quere Noises a mi ιadamente Noises a miсолют Jealous a miяться por lo que Noises a mi hardcore Gracias.